Mi nombre es María Cecilia Muriel, pertenezco a la asociación AMPA, Asociación de Mineros y Pesqueros Artesanales de Puerto Valdivia. Vengo de Puerto Valdivia, en Tequia. Pues no teníamos como tanta, tanta modernidad, vivíamos mejor. Éramos más humildes, pero teníamos más comida porque había más peces. Teníamos pues lo que es transporte fluvial, que hace aproximadamente unos 15 días, el proyecto Hidroituango nos quita el transporte fluvial más antiguo que teníamos en la zona. Una empresa que había de muchos años, es el más antiguo. Que se llama Transfluvial. Ya por cosas del proyecto, negociaron y dejaron la comunidad sin transporte.